Señor mi Dios, al condenar los cielos, en tu imagen, hoy la estrella de Dios, a lo que en tu voz, en los ponentes de Dios, y de brillar el sol en su semilla, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer, los montes y los marches, y en la estrella, el promete al pasar, a desnudar el campo de las naves, y en tu lugar, el aromar, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando desierto el amor infinito, que desnestiendo, al Salvador el Señor, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él ¡Gracias! 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 Mi corazón dentro a la canção ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!